¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña del Tupac que incluye a las figuras de Colossus y Juggernaut, perteneciente a la colección Legend Series conmemorativa de los 80 años de la fundación de la compañía Marvel Comics, el cual fue lanzado al mercado en nuestro país en el mes de septiembre del año de 2019. Para preordenar series completas de Marvel Legends y muchos otros juguetes y coleccionables a los mejores precios, no dejen de visitar la tienda en línea Waldorin Coleccionables a cargo de mi buen amigo Osvaldo Martínez haciendo clic en la liga que se encuentra en la descripción. En lo que se refiere a su empaque, es muy similar al de las figuras de Wolverine y Hulk de esta misma colección que reseñamos previamente pero con algunas diferencias. De entrada por el frente en la parte inferior, podemos ver al centro el logotipo clásico de los X-Men, flanqueado por el nombre específico de cada figura. Por el costado derecho encontramos tres recuadros con ilustraciones de Colossus en plena batalla y por el izquierdo tres más pero ahora con el imparable Juggernaut. Y en lo que se refiere a la parte de atrás vemos al centro la portada del cómic X-Men número 102 en el cual se supone este pack está inspirado. Acompañado a ambos costados de un par de ilustraciones más con estos populares personajes junto con sus respectivos nombres y breves descripciones en cuatro idiomas diferentes. Por lo demás son iguales. Bueno, pues sin más que agregar entonces vamos a extraer el contenido para proceder a hacer su reseña detallada. Y bueno, si no tienen inconveniente comencemos las reseñas individuales una vez más con la figura más grande de este Tupac que es Juggernaut, quien como muy probablemente sepan cuenta ya con dos antecedentes en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Marvel Legends que tomaron como base su aspecto clásico de los cómics. Siendo la primera la que fue producida por la extinta compañía Toy Biz y lanzada al mercado en el año de 2004 dentro de su altamente cotizada serie 6 y la segunda la que nos ofreció ya Hasbro en el año de 2016 pero como una Build a Figure. Para esta tercera ocasión Hasbro decidió reutilizar prácticamente en su totalidad el molde con el que fabricó a dicha pieza BAF, solo que ahora incluyendo un casco nuevo más ancho y prescindiendo de su grueso cinturón que le restaba movilidad para darle así de hecho un look más clásico. En su construcción se utilizó plástico de color café para fabricar su casco, los brazaletes de los bíceps y de las muñecas, la parte superior de su torso, la cadera, los muslos y la parte superior de las pantorrillas, así como de color rojo para moldear el torso inferior y sus botas y de color piel para fabricar su cráneo y la totalidad de los brazos. En cuanto a los detalles más específicos del acabado son también similares a los de su antecesora aunque más sencillos y al menos en la pieza que me tocó a mí se perciben bien aplicados a ojo desnudo. Se usó pintura de color negro mate para decorar las suelas de sus botas así como para dibujar el característico patrón de líneas que tiene su uniforme en la mitad inferior del torso, cuyos costados tuvieron que ser primero pintados de color rojo para igualar a su abdomen. Además se usó pintura de color café para cubrir las manoplas de ambos puños. Y en cuanto a su cabeza se usó pintura de color rosado para decorar sus encías así como de color crema para cubrir sus dientes, mientras que sus ojos fueron pintados de manera sólida en color blanco puro. En cuanto a su articulación Juggernaut cuenta con una doble esférica en el cuello que nos permite girar por completo la cabeza, inclinarla hacia adelante hasta que el casco toque el pecho y hacia atrás hasta ahí con muy buen juego lateral. Dobles en los hombros que nos permiten levantar los brazos lateralmente hasta lograr la perfecta horizontal, ceñirlos muy bien al torso y girarlos 360 grados. Sencilla en la parte superior del bíceps que permite giro total del resto del brazo. Sencilla en el codo que solo nos permite flexionarlo hasta ahí. Y dobles en las muñecas que nos permiten girar por completo las manos y flexionarlas solamente un poquitito hacia adentro y hacia afuera. Articulación sencilla en la mitad del torso que nos permite inclinar la parte superior hacia adelante hasta ahí y hacia atrás nada más hasta ahí. Sencilla en la cintura que nos permite girar por completo la parte superior del cuerpo. Dobles en las ingles que nos dejan hacer un split decente. Levantar las piernas hacia adelante nada más hasta ahí y nada hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo que permite giro total del resto de la pierna. Sencilla en la rodilla que nos permite flexionarla nada más hasta ahí. Y doble de pivota en el tobillo que nos deja hacer una muy buena punta. Un talón bastante corto y que cuenta también con muy buen juego lateral. Y en lo que se refiere a sus accesorios juggernaut viene acompañado primeramente de este par de manos alternas fabricadas y decoradas de manera similar a los puños que trae de fábrica y también de esta cabeza descubierta y este casco roto que fueron fabricados utilizando plásticos de color piel y café y decorados como si tuvieran daño de batalla empleando pinturas de color café en dos tonos diferentes, rosado, violeta, crema, azul, negro y plateado. Los cuales se pueden usar ya sea por separado o en conjunto como mejor nos acomode. Continuamos ahora con la que muy seguramente es la pieza más deseada de este Tupac que es Colossus, quien como la portada del cómic que se encuentra en la parte trasera del empaque sugiere, fue diseñado principalmente al igual que juggernaut con base en el arte del talentoso artista David Cockrum, tal y como lo ilustró durante la segunda mitad de la década de los años 70. En cuanto a sus antecedentes, como figura de acción en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Marvel Legends basados en su aspecto de los cómics cuenta ya con dos. La primera, de aspecto clásico, fue producida por la extinta compañía Toy Biz y lanzada al mercado a finales del año 2003 dentro de su serie 5. Y la segunda, con un aspecto moderno, fue producida ya por Hasbro e incluida hace un par de años dentro de la Build-A-Figure Series de Warlock. Para esta tercera ocasión, y respondiendo finalmente al clamor de los fans que desde hace tiempo rogaban por una versión actualizada de este por demás popular Hombre X con base en su aspecto clásico, Hasbro diseñó un molde casi completamente nuevo, reutilizando únicamente la cabeza, los hombros, los bíceps y la mano izquierda de su inmediato antecesor. El plástico que se empleó fue mayormente de color rojo, siendo flexible el que se usó para su pechera y su cinturón, por cierto, con excepción de su cabeza, la totalidad de sus brazos y dos terceras partes de sus muslos, los cuales fueron fabricados utilizando plástico de color gris claro. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, se usaron pinturas de color amarillo mostaza y negro mate para decorar el borde superior de sus rodilleras, así como de color plateado brillante para cubrir tres cuartas partes de sus muslos, la totalidad de sus brazos, ambos costados del torso y la región expuesta de su cuello. Por otra parte, se empleó pintura de color amarillo canario para cubrir el área central de su pechera, tanto por el frente como por el revés, y de colores dorado para pintar el borde de su cinturón y negro mate para delinear la letra X que tiene moldeada en la hebilla. Y en cuanto a su cabeza, se usaron una vez más pinturas de color plateado brillante para cubrir su rostro y de color negro mate para pintar su cabellera y delinear el borde de sus ojos. En cuanto a su articulación, Colossus cuenta con una doble esférica en el cuello que nos permite girar por completo la cabeza, inclinarla hacia adelante hasta que la barbilla toque el pecho y bastante hacia atrás con mucho juego lateral. Dobles en los hombros que nos permiten levantar los brazos lateralmente hasta lograr la perfecta horizontal, ceñirlos al torso hasta ahí y girar los 360 grados. Sencilla en la parte superior del bíceps que permite giro total del resto del brazo. Sencilla en el codo que solo nos permite flexionarlo hasta ahí y dobles en las muñecas que nos permiten girar por completo las manos, flexionarlas un poquito hacia adentro y bastante más hacia afuera. Articulación sencilla en la mitad del torso que nos permite inclinar la parte superior hacia adelante hasta ahí y hacia atrás hasta ahí. Sencilla en la cintura que nos permite girar por completo la parte superior del cuerpo. Dobles en las ingles que nos dejan hacer un excelente split, levantar las piernas hacia adelante hasta lograr la perfecta horizontal y prácticamente nada hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo que permite giro total del resto de la pierna, doble en la rodilla que nos deja hacer una excelente flexión y dobles de pivote en los tobillos que nos dejan hacer una perfecta punta, un talón algo corto y que cuentan con muy buen juego lateral. Y en cuanto a sus accesorios, Colossus viene acompañado únicamente de este par de puños alternos, fabricados y decorados de manera similar a las manos que trae puestos de fábrica. Y para quienes gustan de las medidas, el señor Marco alcanza las 8 pulgadas con 5 octavos de altura, que son aproximadamente 22 centímetros. Mientras que el joven Rasputin alcanza las 7 pulgadas con 3 cuartos de altura, que son poco menos de 20 centímetros. Y para ponerlos bien en contexto, aquí tenemos primero a Juggernaut junto a su Build-A-Figure homónima, quien por obvias razones es de su misma estatura, y a Colossus junto a su predecesora de la Build-A-Figure series de Warlock, quien también es prácticamente de su mismo tamaño. Continuamos ahora comparando a ambos junto al Wolverine con traje de rayas de tigre de la Build-A-Figure series de Apocalypse, quien les llega más o menos a la altura del abdomen y del pecho. Lo mismo que la Magic del Multipack Book of the Bishanti, exclusivo de la San Diego Comic-Con 2015. Junto al Cyclops estilo X-Factor de la serie Uncanny X-Men Vintage, quien les llega más o menos a la altura del pecho y del hombro. Lo mismo que la Storm con traje blanco de esa misma colección retro. Que la bella Kitty Pryde de la Build-A-Figure series de Juggernaut. Que el Deadpool estilo primera aparición de la Build-A-Figure series de Sasquatch. Y que el Profesor X de esta misma colección del 80 aniversario, si se pudiese poner de pie por supuesto. Junto a la Bestia de la Build-A-Figure series de Caliban, quien les llega más o menos a la altura del hombro y de la barbilla. Y finalmente junto al consentido de todos, el asombroso Pizza Spidey de la Build-A-Figure series de Hobgoblin, quien les llega también más o menos a la altura del pecho y del hombro respectivamente. Y bueno, pues ya para finalizar, en un principio este probó ser el pack del 80 aniversario más codiciado por los coleccionistas, ya que se agotó antes que los demás que salieron al mismo tiempo, a pesar de ser el más caro de todos. Y con justa razón, toda vez que el Colossus Clásico se convirtió desde que fue anunciado en una pieza de deseo de manera generalizada, y muchos aún no habían podido conseguir a un joggernaut al menos a precio accesible. En mi opinión, Colossus es una excelente pieza, que sin duda iguala e incluso puede reemplazar sin problemas a su antecesor de Toy Biz, que hasta la fecha ha soportado bastante bien la prueba del tiempo. Y solo tendría que reclamarle el hecho de que el ejemplar que me tocó a mí trae un defecto de fabricación en el torso inferior del lado izquierdo, cosa que afortunadamente ya estoy solucionando con mis amigos de Amazon. Y en cuanto a joggernaut, en lo personal esta nueva versión clásica me acabó agradando más, lo mismo que sus accesorios, y definitivamente será el que mantendré en mi colección. Así que no tengo inconveniente en recomendarles que lo adquieran, cosa que aún se puede hacer a precio regular tanto a través de Amazon como de diversos otros proveedores, tanto en línea como físicamente en tiendas. Por mi parte es todo, si este video fue de su agrado no olviden calificarlo con un pulgar arriba y si lo desean suscribirse al canal y activar sus notificaciones. De igual manera los invitamos a visitarnos y darle like a nuestra fanpage de Facebook, así como a seguirnos tanto en Instagram como en Twitter. Para su comodidad incluimos las ligas correspondientes en la descripción. Que estén bien y hasta ahora. Los cuales se puede un... Que fueron fabricados utilizando pinturas... Junto al profesor X de esta misma colección del 80 aniversario que les llega más o menos a la altura del... ¡Suscríbete al canal!